Una mujer de 35 años del asentamiento Akinocue, sector El Poderoso, fue detenida por agentes de la comisaría Itacurubí de la ciudad de Concepción. La mujer es una conocida, presunta, reducidora de motocicletas robadas en la zona y contaba con una orden de capturada. Al respecto, hablamos con el suboficial Ovidio Quevedo. Activamente, en fecha 6 de este mes, habíamos acudido en Akinocue a fin de realizar una notificación judicial en donde una persona era citada para una declaración indagatoria. En vista de que la comisaría anteriormente había realizado varios informes referente a la identidad de esta persona en donde supuestos actores de hurto agravado consistente de motocicleta le identificaban como la que habían comprado esa motocicleta hurtada. Entonces, como el oficio judicial tenía también la identidad completa de esta persona, procedimos a la verificación posterior a la notificación judicial, a revisar su cédula de identidad en el sistema informático, donde nos saltó que efectivamente estaba teniendo problema judicial. A partir de ahí, se hizo el trabajo de seguimiento a fin de que una vez que acuda al Ministerio Público también, tras culminar su declaración indagatoria, se pueda lograr la detención de esta persona. Es así que, siendo las 9.30 horas, cuando esta persona se retiraba del sede del Ministerio Público, estábamos nosotros atentos ya en la móvil 11 con nuestra personal femenina, que es la suboficial ayudante Sonia Cabrera, y le detenimos a esta persona. Sabíamos bien ya la identidad de la mujer, se trata de Adelina María Ferreira Velázquez, de 35 años de edad, domiciliar en el asentamiento Aquinocue, Sector Poderoso. Estaba ella acompañada de una abogada al momento, a quien le dijimos que ella tenía problema judicial, que una vez en sede policial, íbamos a lograr abrir el sistema informático, de modo a saber en qué causa ella también estaba teniendo problema judicial. Lo derivamos en urgencia del hospital, donde se le diagnosticó, y después se le derivó en sede policial, donde en el sistema informático salta que ella tenía una orden de detención, captura, pendiente de la unidad fiscal número 4, firmada por la abogada Silvia Margarita González, por un caso de reducción también en esta ciudad. En su judicial siempre se habla de esto, de los casos de reducción, que también prácticamente es un delito, y que esto colabora a que sigan habiendo hechos de hurto y de asalto. Efectivamente está en el interés de la policía la identificación de esta clase de personas que llegan a reducir de esta gente que se dedica a hechos delictivos los objetos hurtados. En este caso, a esta señora, como le mencioné en la primera oportunidad, en varios hechos, ya se le ha mencionado entonces, en pos a esas comunicaciones que habíamos realizado en la fiscalía, se verificó su identidad y efectivamente saltó que ya tenía problema judicial. Gracias, Luis. Gracias.